Bueno, mis estimados estudiantes, vamos a hablar ahora entonces de la neuroanatomía y neurofisiología de la atención o de los múltiples sistemas o redes implicadas en la atención. Recuerden que estamos apartiendo del modelo de Posner para poder organizarnos. ¿Listo? Esto es un esquema, creo que esto está en la lectura que algunos de ustedes hicieron o pidieron a derecho, sobre cuáles serían los circuitos principalmente implicados. Entonces vamos a ver que hay múltiples circuitos cerebrales implicados en el surgimiento de los procesos atencionales. Recuerden que estos circuitos, al inicio del neurodesarrollo, están desconectados con el neurodesarrollo, con la interacción social y con la educación. La socialización se van interconectando para que vayan surgiendo los sistemas adultos de procesamiento atencional. ¿Vale? Entonces podríamos decir que los primeros sistemas en desarrollarse son los sistemas vinculados con las redes de alerta. A nivel de neurodesarrollo podríamos ver que las redes de alerta van surgiendo prenatalmente alrededor de entre el quinto a sexto mes, pero van a tener un desarrollo importante durante los primeros dos años de vida, ¿sí? Posnatales. En el que cada vez vamos a ver un control mucho o una regularidad mucho más estable de, por ejemplo, el balance de tres sueños, vigilia y el control de la rosa, ¿sí? Bueno, ahora lo explico con más. Entonces, para el sistema de alerta van a ser muy importantes la red reticular, el SARA, sistema reticular activador ascendente, que se inicia en el puente, en el tallo cerebral, específicamente en los núcleos pontinos del SARA. Acá está como aras, ¿sí? Que lo ven en línea punteada. Entonces, acá lo podemos seguir. Entonces, se inicia en el locus coriulius, que sería uno de los núcleos pontinos del núcleo pontino del puente, de la protuberancia, ¿no? Otros núcleos pontinos que son importantes para modular el nivel de arosa van a ser los núcleos de rafé, que producen serotonina, ¿sí? Entonces, ya ahora les voy a mostrar cada uno. Bueno, entonces, como vemos, esto va a formar el sistema reticular activador ascendente o aras, que es importante para regular o modular la transición entre diferentes estados de conciencia, entre momentos de sueño, vigilia, estar más alerta o medio dormido, sedado, o estar hiperalerta, ¿no? Entonces, esto controla el nivel de arosa, el sistema reticular activador ascendente, ¿no? Que se va a comunicar, como lo vemos acá, con la corteza frontal, principalmente con la corteza prefrontal dorso lateral, para darle activación a la corteza prefrontal dorso lateral a través de las sinapsis adrenérgicas y de las sinapsis dopaminérgicas. Y también se va a conectar de forma importante con cortezas parietales, la corteza parietal, principalmente inferior, la corteza temporal, bueno, y con diferentes áreas sensoriales para darle, para modular el realce sensorial que se le da a cierto procesamiento atencional, ¿no? Entonces, para qué tanto, qué tanta energía, entre comillas, o qué tanto metabolismo le dedicas o le inviertes, qué tanta actividad neuronal le inviertes, por ejemplo, a percibir un estímulo visual o un estímulo auditivo o un estímulo táctil, depende de las sinapsis que generan, que son básicamente adrenérgicas, o sea, no adrenalina, a partir del ZARA, que, como ya lo dije, se inicia en el locus coeruleus y en los núcleos de rafé del tallo, del puente. ¿Sí? Recuerden que tallo cerebral se divide en puente, vulgo y mesencefano. Bueno, van a ser importantes estructuras también para otras funciones, para que las vayan viendo, límbicas, paralímbicas, corticales, los ganglios basales y las áreas sensoriales primarias y las cortezas de asociación. Entonces, la atención incluye muchas cosas. Entonces, este es el sistema noradrenérgico, ¿sí? Que acá estaría, este sería el bulbo, núcleo coruleus, que significa azul celeste, que tiene proyecciones límbicas, proyecciones corticales, áreas primarias y áreas de asociación, incluso al cerebelo, ¿no? Todo esto lo que permite es energizar o aumentar el metabolismo o la actividad neuronal que es necesaria para estar, para procesar diferentes tipos de estímulos o para iniciar o mantener diferentes tipos de actividades cognitivas. Si dan cuenta, lo estoy poniendo en rojo, porque este va a ser el color de aquí en adelante del sistema de alerta o el que venimos manejando desde antes. Entonces, el neurotransmisor acá por excelencia va a ser la noradrenalina. Entonces, todos los aponistas noradrenérgicos incrementarán el estado de alerta o el tono de activación o el tono de la rosa, ¿sí? Mientras que todas las drogas que sean antagonistas reducirán el tono de la alerta, el tono de la activación, ¿sí? Tenemos diferentes, todas las drogas que son psicoestimulantes como el aeral, como el modafinil, como la ritalina, como las anfetaminas, si la cocaína, el éstasis, las metanfetaminas, incrementan el tono de alerta llevando, lo incrementan tanto que pueden llevar a estados de hiperalerta o hiperarousal o hiperactivación, ¿sí? Situaciones ambientales que generan amenaza, estrés, ansiedad, también mantienen activo este sistema, por eso es bueno, por ejemplo, usar bien ese tipo de situaciones, por ejemplo, en educación, en organizaciones o en las familias, dependiendo de para modular el tono, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mis clases que yo doy de neuropedagogía, trato de enseñar a pedagogos y a orientadores y demás, y psicólogos, cómo tratar de estructurar las didácticas de las clases para generar un nivel controlable de estrés que me permita mantener a las personas suficientemente activadas durante al menos 15, 20 minutos para resolver tareas específicas, ¿sí? Y luego voy modificando los tipos de tareas. Todos los sedantes disminuyen ese tono, pero básicamente al ser gabaérgicos, es decir, agonistas del gaba, entonces disminuyen la neurotransmisión noradrenérgica. Bien, entonces, la neuroanatomía de esto entonces incluiría el sistema activador reticular ascendente, SARA en español, ARAS en inglés, y que incluye, ya les dije, el tallo cerebral, sistema reticular del tallo cerebral, principalmente la protuberancia, que asciende a través del mesencefalo hacia el tálamo, principalmente los núcleos reticular, reticular e intralaminar talámico y sus proyecciones difusas hacia la corteza primaria, secundaria y de asociación. Bien, acá lo mismo, vemos el locus coriuleus, sus múltimas proyecciones, ascendentes y descendentes, descendentes, esto activaría descendentemente el sistema simpático, activando las respuestas que ya hemos hablado de lucha y huida, ¿sí? Fight and fly. Entonces, es importante tener en cuenta algo que ya les había mencionado y es que el funcionamiento de este sistema, principalmente el AROSAL, o esta red, tendría, describiría una U invertida, ¿sí? Como una montañita, donde estados muy bajos de AROSAL conllevarían a coma, sueño, ¿sí? Como, sedación o sonolencia, disfunción cognitiva por baja estimulación, como estados de ondulación o confusión, estados de dispersión, y niveles promedios serían como los más óptimos, y ya iríamos a niveles patológicos, donde podrían conllevar a insomnio por hipervigilancia, a disfunción cognitiva por sobreestimulación, a estados de, yo no pondría acá los estados de pánico en realidad, ¿sí? Tal vez estados de temor patológicos, porque el estado de pánico es otra cosa y funciona con otro sistema neurobiológico. Incluso podría llevar a psicosis, que se ve muchísimo en los casos de consumo de psicostimulantes, ¿no? Que puede llevar a estados de, por ejemplo, psicosis o de paranoias de persecución, por ejemplo, como le pasaba a Bar Simpson cuando le daban ritalina, le daban focucin, o las personas que consumen o tienen dosis muy altas de cocaína o anfetaminas, ¿no? Bien, sería la neurobiología de nuestro sistema de alerta. ¿Preguntas? Ahora vamos con la neurobiología de las redes de orientación. Entonces, de acuerdo a Posner y Peterson tenemos dos sistemas cerebrales de orientación, ¿sí? Un sistema dorsal que sería mucho más voluntario y un sistema ventral que sería mucho más involuntario. ¿Sí? Entonces, el sistema dorsal permitiría eso, un procesamiento arriba-abajo, principalmente visoespacial, ¿no? Entonces, este es un sistema muy óptimo en primates, incluyendo los seres humanos, para modificar o para controlar la secuenciación de focos atencionales visuales para resolver tareas, ¿no? Entonces, implica mover los ojos de forma voluntaria, ¿sí? Para resolver una tarea. Entonces, muy útil también en las tareas de rastreo, ¿sí? En las tareas de búsqueda. Mientras que el sistema ventral sería más relacionado con cuando algo altamente llamativo, auditivo, visual, olfativo, táctil, atrapa nuestros sentidos, emocional, también. ¿Sí? Entonces, implicaría la unión temporoparietal, temporoparietal yucción, y la corteza frontal-ventral, como estas áreas, el apóriculo frontal, incluyendo área broca, y el giro frontal inferior, el giro frontal medial, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo saben? Pues, básicamente, por estudios con neuroimágenes y con pacientes con daño cerebral. Bien, es coordinado principalmente por un sistema colinérgico que tiene que ver mucho con estas estructuras basales, anteriores basales, ¿sí? Que facilitan o mantienen establecer los focos atencionales. Y la red, o sea, esto conlleva una red distribuida que implica el campo ocular frontal, ¿sí? Aquí lo vemos, el surco parietal inferior, el lóbulo parietal superior, el giro frontal inferior, lóbulo parietal inferior, giro frontal medial, unión temporoparietal, giro temporal superior, ¿sí? Pues, el giro temporal superior para establecer los focos a través de la audición, ¿sí? El núcleo pulvinar del tálamo, los colículos superiores van a ser acá, uy, que os superiores, superiores. Entonces, los colículos superiores también van a ser muy importantes en este sistema. Y acá salto una M. Y entonces, regula la detección de señales entrantes y monitorea las tareas no rutinarias. Entonces, permite monitorear cómo se realizan las tareas que no son rutinarias y que exigen foco atencional. Bien. Aquí vemos lo mismo nuestro sistema de orientación, que es el, ya dijimos, el voluntario y el involuntario, ¿sí? Y en ese tipo de tareas como seguir la flecha, ¿no? O hacer esta secuencia de números parecida al de la tarea del trazo. Bien. Ahora, el sistema de control ejecutivo. Entonces, el sistema de control ejecutivo implica dos redes, también una red que sería frontoparietal y una red que sería cíngulo opercular, la que está en amarillo y la que está en negro. La que está en amarillo básicamente implica la corteza prefrontal dorsolateral, dependiendo de la tarea, reclutaría áreas tanto derechas como izquierdas, dependiendo de qué tan verbal o visoespacial es la tarea, implicaría el precunius, ¿sí? Principalmente cuando el foco atencional debe cambiar endógenamente, o sea, hacia sí mismo, ¿sí? Lo mismo que la corteza cingulada medial y posterior, si son tareas más endógenas, si son tareas más exógenas, reclutarían más el lóbulo parietal inferior, principalmente el giro angular y el giro supramarginal, y el surco intraparietal también sería un componente importante y también esta vertiente dorsal del procesamiento visual, ¿no? Como ya les había dicho, entonces también la corteza prefrontal dorsolateral, ¿sí? Y la... Bien. Este circuito se va fortaleciendo a través de la niñez, entonces esto es un circuito que surge más en la niñez y principalmente con las tareas de exigencia educativa, ¿no? cuando nos ponen a hacer planas, cuando nos ponen a hacer las tareas del preescolar, después con las tareas de buscar información o resolver tareas de memoria de trabajo en los años escolares, va fortaleciendo, va cableando este circuito en amarillo. Mientras que el circuito... O sea, uno no nace con esto, ¿no? Esto es algo que se desarrolla. El circuito que está en negro sería el circuito de inhibición implicaría principalmente la corteza cingulada, bueno, el tálamo, la corteza cingulada anterior dorsal, esta parte. Esto es lo que más se activa cuando se hacen tareas de tipo Stroop o tareas tipo Go-No-Go, ¿sí? O cuando está uno fatigado y tiene que inhibir la interferencia. Es el cíngulo anterior dorsal de lo que más se activa, ¿no? También implica el opérculo frontal, lo que se conoce como el área broca y algunas cortezas premotoras. Acá no está, pero también debería implicar la corteza motora suplementaria, presuplementaria, ¿sí? Estas partes que estoy señalando acá en rojo, ¿sí? O sea, recuerden que acá vamos a tener la corteza motora primaria, acá los campos oculares, esta parte va a ser la corteza premotora, corteza motora suplementaria y presuplementaria más hacia arriba, entonces, estas áreas también van a ser muy importantes incluyendo la corteza motora suplementaria en hacer inhibición, ¿sí? Y aquí no está, pero para esto también, para las dos, van a ser fundamental, va a ser fundamental el cerebelo, el cerebelo va a permitir darle fluidez a la realización de estas tareas, tanto el cambio de foco atencional de forma voluntaria como la inhibición de la interferencia, entonces, el cerebelo y los gangos basales se van a unir a este circuito para darle fluidez al desempeño. Esto no lo pone acá Posner y Peterson, pero también está implicado. Bien, y aquí, ¿cuáles serían los neurotransmisores? Para el circuito que está en amarillo, principalmente, va a ser muy importante el sistema dopaminérgico en la vía mesocortical, y un poco la negrostriada. Y para el sistema opercular, va a ser muy importante el sistema serotoninérgico y el balance entre gaba y glutamato. Principalmente para habilitar los procesos de inhibición. El sistema de negro se desarrolla más tardíamente, incluso todavía se está desarrollando en la adolescencia, es probable que muchos de ustedes todavía estén desarrollando funciones de autorregulación. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá de la neurobiología de estos componentes? Bien, Sara. Bueno, por fin, no te alcanzo a escuchar bien. El sistema dopaminérgico, ¿por qué bien? En mi primero. Amarillo. La de momento, momento, la de iniciar y secuenciar tareas. Sí, pero el sistema dopaminérgico, ¿qué vía? Mesocortical, mesocortical y nigrostriada. O sea, la que parte del área tegmental, la mesocortical parte del área tegmental ventral y se dirige hacia la corteza prefrontal dorsolateral, ¿sí? En el ambiente dorsal. Mientras que la nigrostriada parte de la sustancia negra y va hacia los ganglios basales dorsales, principalmente caudado de putamen. Y el cíngulo percular tendría que ver más con el sistema serotoninérgico, principalmente en la comunicación frontoestriada, ¿sí? O sea, la corteza frontal y singular con los ganglios basales dorsales a través del sistema serotoninérgico y también con el balance de gaba glutamato entre este circuito frontoestriado y cerebeloso. Bien. Un poco fisiológicamente lo que vemos es que la red de alerta, ya les dije, está relacionada con más con adrenalina, la red posterior, también la llama Ciposner, o red de orientación, está más relacionada con acetilcolina. O sea, no quiere decir que los otros neurotransmisores no sean importantes, este es cuál es el sistema de neurotransmisores más prominente, ¿sí? Mientras que la red de activación dopaminérgica y la red de inhibición serotoninérgica y balance de gaba glutamato, que es un poco el resumen de lo que les acabo de decir y aquí está un poco el tipo de sinapsis que van surgiendo a través del desarrollo en sistemas de neuroplasticidad, por eso es que esto también se puede entrenar. Mariana, cuéntame. Diego, tengo una pregunta, no es mucho como sobre biología, pero frente al control ejecutivo, en la lectura hablan de que tiene una función de capacidad generativa, no entendí muy bien a qué se refiere con eso de capacidad generativa. No sé bien el contexto en el que le están diciendo, de pronto una generación de nuevo conocimiento, una generación de nuevos contenidos, no sé si puedes leerme para saber más claro a qué se refieren. Ah, es que estaba viendo mis apuntes, pero habla como de que dentro del control ejecutivo se ven diferentes funciones, o sea, unas de las que ya vimos que eran iniciación, lo del mantenimiento que estaba relacionado con la persistencia, el cambio y decía que otra era la capacidad generativa, pero no entendí muy bien eso. Cuando hablan de generativo para ver cómo lo explican o a qué se están refiriendo, porque no sé si están hablando un poco que estos procesos de atención están implicados en tareas, por ejemplo, donde debes resolver problemas y en la capacidad de que debes resolver problemas debes generar nueva información, o sea, generar información que no se te está dando en la tarea. Ok, vale, gracias. Tal vez vayas a ese lado, pero pues lo quedas bien para darte una respuesta más precisa sobre el contexto en el que lo están diciendo en la lectura. Vale, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Bueno, estos son más de lo mismo. Bien. Entonces, este artículo me pareció muy interesante porque muestra un poco los componentes fisiológicos asociados con los múltiples sistemas. Entonces, aquí está por ahí, bueno, en colores los mismos que hemos visto con la distribución entre los diferentes sistemas, ¿sí? Entonces, la orientación del foco atencional, la univisión de recursos y la excitación de recursos, bueno, en últimas para realizar una tarea. Entonces, lo interesante de esto es cómo lo analizan fisiológicamente, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que alta actividad theta, entre 3 a 7 hertz, en esta red azulita, ¿sí? Que es modulada, o sea, la dopamina causa la modulación gamma glutamato de la cual ya hablamos. Entonces, llega la sinapsis dopaminérgica en el sistema mesocortical, genera una actividad entre 3 a 7 hertz en la red frontomedial, que implica tanto la corteza, que implica principalmente esta vertiente prefrontal medial y la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior, dorsal, ¿sí? Durante una tarea de atención principalmente inhibitoria, o sea, esto va a marcar que no debes observar, ¿sí? O sea, va a permitir inhibir unos procesos y excitar otros, ¿sí? La, esta actividad, lo que les estoy diciendo, acá está en rojo, causa la inhibición de áreas irrelevantes a través de oscilaciones de 8 a 14 hertz, que son oscilaciones alfa, ¿sí? Entonces, esta actividad va a generar inhibición de las áreas que no son relevantes, por ejemplo, si la tarea es visual, como en este caso, debes inhibir los componentes, o sea, referidos hacia sí mismo, no tienes por qué estar pensando en ti, ni tienes por qué estar procesando, tienes que cerrar los canales auditivos, tienes que atenuar la información auditiva, ¿sí? O información emocional, porque te estoy exigiendo que hagas un procesamiento visual. ¿Sí ven? Entonces, primero, viene la activación tenor adrenérgica, dopaminérgica de estas estructuras para generar este tipo